¿Qué te hizo ir tan lejos? Borrarte, esconderte en un bosque muy alto Queriendo perderte y nunca encontrarte ¿Qué te hizo ir? ¿Qué te hizo desaparecer en la noche? Colgándome en casa con la cama caliente Un vino en las horas, ¿qué te hizo ir? ¿Qué te hicieron de chico? ¿Qué te cuesta darte a los ojos? Mirarme por miedo a perder ¿Cómo se te escapa? ¿Qué te hizo ir? ¿Qué te hizo ir? Te lo digo en serio Y no porque si Te fuiste antes de tiempo Y no te pude decir No siempre vas a sufrir No siempre vas a sufrir ¿Cuántos besos perdiste Por miedo a perderlos Antes de encontrarlos Se hizo derilla Y nunca volviste Y nunca volviste ¿Qué te hizo ir? Te lo digo en serio Y no porque si Te fuiste antes de tiempo Y no te pude decir No siempre vas a sufrir 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 Gracias.